Hola, hola, hola. Otra vez estaba aquí de nuevo para cumplir uno de mis primeros objetivos del año. Sí, la Rapunzel, que se está guiando pelona. Y es divulgar, leer yo e intentar conquistar o meterlo en el mundo de los libros a la que ya no esté metida o al que ya no esté metido, no tengo que decirle nada. El mundo de la historia, el mundo de la literatura, el mundo de la novela, del terror, de lo que queráis. Yo os voy a enseñar mis tres opciones que he escogido para a partir de ahora empezar a leerlo para Navidad. Y prefiero, me gustaría tenerlo fuera de la Navidad ya listo, los tres resúmenes. Pero a su vez os ruego que cada una de mis suscriptoras o suscriptores se lea el libro que quiera, el que le plazca y nos haga un resumen ahí abajito de lo que le pareció, de que se lo recomienda, no sé, todo ese tipo de cosas que cuando te gusta el libro pues la haces, de lo que va el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a leer esta Navidad. He empezado, tengo diez capítulos, así, me parece que son pocos. No, 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 que va, diez, no. Dos capítulos. He empezado con este libro, J. J. Benítez, Pactos y Señales. Entonces, yo siempre buscando respuesta. Y dice así. Un libro tierno, austero, valiente, revelador e irrepetible. Lo que J. J. Benítez nunca contó. Si entra en el juego de las señales, usted se hará rico. Todo llega, también en Pactos y Señales. El primer libro de Juanjo con música. No lo lea. Su vida después tendrá sentido. No sea ingenuo. Pactos y Señales le ha elegido usted, no al revés. El libro que J. J. Benítez se debía a sí mismo. Un libro contra George Orwell y su absurda campaña contra el 101. Pactos y Señales tan audaz que debería estar prohibido. Pactos y Señales, además de inverosímil, es cierto. Juanjo no tiene la verdad. Lástima. Tras la lectura de Pactos y Señales, uno se pregunta quién es Juanjo Benítez. Lo imposible es lo bello. Yo... Vamos a empezar. Ya os digo, llevo dos capítulos. Este es uno de ellos. Este finito se llama Los Evangelios Apócrifos La historia de los Apócrifos del Nuevo Testamento que no se incluyeron en la Biblia. Los autores son Gustavo Vázquez, Lozano, Charlie River, editores. Jesús de Nazaret fue un maestro judío de origen rural, que vivió en el primer tercio del siglo I de nuestra era. Durante una celebración de Pactos en Jerusalén fue condenado a pena de muerte, específicamente a la crucifixión por la autoridad imperial de Roma. En este momento tenía el control de su país. En este momento tenía el control de su país. Después de su muerte de este predicador judío, relativamente desconocido en vida, fue abundante, casi estridente. Sin embargo, ¿cuántas personas dejaron por escrito lo dicho de Jesús de Nazaret? Las personas poco versadas de estos temas son los cuatro autores de los Nuevos Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pues esta es mi segunda propuesta. Los Evangelios y Apócrifos. Y mi tercera propuesta está aquí de mí. A ver. Es una propuesta de María Dueña, la autora del Tiempo entre Costura y Misión Olvido. Los dos me lo he leído. Se llama La Templanza. Y aquí tenemos a María Dueña. Nada hacía suponer a Mauro Larrea que Fortuna había levantado, tras años de tesón y arrojo, se le derrumbaría con un estrepitoso revés. Abogado por las deudas y la incertidumbre, apuesta a su último recurso como una temeraria jugada que, ante él, la oportunidad de resurgir ante él. Hasta que la perturbadora Soledad Montalvo, esposa de un marchante de vino londinense, entra en su vida, envuelta en claros oscuros, para arrastrarle a un porvenir que jamás sospecho. De la joven República Mexicana a la radiante Habana Coloquial, de las Antillas ayer y de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el comercio de vinos con hilates reconvirtió a la ciudad andaluza en un enclave cosmopolita y legendario. Por todo esto, el escenario transita la temblanza. Una novela que habla de gloria y derrota, de mina, de plata, intriga de familias, viñas, bodegas y ciudades cuyo esplendor se desvaneció en el tiempo. Una historia de coraje entre la adversidad de un destino alterado para siempre por la fuerza de la pasión. Esta es mi tercera aportación. Yo voy a hacer así. Conforme me vaya leyendo voy a hacer un resumen para contaroslo. Voy a esperar, creo que voy a esperar a terminar los tres. Y sus resúmenes irán contados de antemano. Es decir, termino un libro, hago un resumen. Termino otro libro, hago otro resumen. Y así. Solo os pido lo que ustedes podáis leer, el género que os guste. Lo que... la cantidad de libros que queráis. Yo he elegido dos y medio casi. Pero me da igual que sea de lo que queráis, de terror, de lo que queráis. Solo quiero que colaboreis conmigo. Y lo pongamos en común ahí abajito en el muro. Escribamos. Para que los lectores que lo lean, las personas que lean el muro, vean qué clase de literatura les puede llegar a gustar. Porque muchas veces hablamos, yo no me voy a leer esto porque es muy pesado. Pero no saben qué mundo se están perdiendo. Qué maravilla de mundo hay ahí afuera. Que el de ahí afuera no tiene nada que ver con el de aquí adentro. El mundo de los libros es un mundo muy, muy importante. Creo que todo lo que yo diga ya estará más que dicho. Pero aquí hay grandes historias donde nos convierten en protagonistas. Y es muy bonito. Así que espero todas vuestras resúmenes de vídeos porque me encantará leerlos. Si puedo estar a mi alcance ahora que el IVA cultural ha bajado, lo leeré. Y ahora no os digo nada. ¿Vale? Un besito que vamos al último vídeo de hoy por ahora. Y espero que esta sesión os guste, en serio. Yo sé que hay mucha gente por ahí que está diciendo, wow, qué tostón. Menudo libraco. Menudo libraco. No, no. Se puede leer, ¿eh? Lo que pasa es que se puede leer tranquilamente. Yo me he ido a un libraco y esto en la noche. Ya no soy capaz de hacerlo. Pero antes... Antes era una loca. Una loca sin protestar. Y se puede, ¿eh? Bueno, arrancamos hoy día 7. En teoría damos como plazo máximo el 7 de enero. Es decir, día último después de Reyes. Para empezar a hacer nuestros comentarios de cada libro que nos hemos leído. Espero que os guste. Por favor. Que esto es muy chulo. De verdad. Esta es una de mis nuevas sesiones. No estoy intentando meter secciones de hoy denuncio durante la Navidad. O los previos a la Navidad. Porque no creo que... No sé. Que quiero que descanséis también. Y si... Tengo alguna que otra que corre cierta prisa. Lo que pasa es que no sé. Quiero que descanséis. Que os tranquilicéis. Y que leáis. Por favor. Son unos amigos nuestros. Los libros... El tiempo entre costuras yo lo leí antes de verlo en la tele. Y en la tele vi un capítulo y no me gustó. Me gustó más el libro. Después Misión Olvido también las he leído. O sea que... ¿Qué os digo? Que os guste mucho. Por favor, por favor. Madrecita. Me presino y todo. Me presino y todo. Bueno, chicos, chicas. Si os gustó el vídeo... Tiquití. 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 Tengo las locas. Un dedito arriba, por favor. Si os gustó el canal, suscribiros. Y si os apetece. Pues compartirlo en redes sociales. Sí, me voy a poner el color de las redes sociales también. Un besaco y vamos al último vídeo de hoy. Un quicán. Tiempo. Y vamos al último vídeo de hoy. Guapos.